pero uno dos y ya aquí estamos con ser espectadores y el chile y proverifican en la política en ella sí 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 pero todavía no es el camino a la cámara siempre a arroyo y obvió llamación el tema de la ley para poder impar y por favor la semana tarde todo esto no se está bien a la hora de hacer para la noche no y igual a la estima de atrás el grupo de la época chivado este de duda es el ambiente de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la la sala de la mar por ciento efe encima de que ésta a la edad en general sabes que se está dando en el reino de la parte de que estamos haciendo una promo no te estoy escuchando vale hay un condenado como yo creo que la llamada de calle a él está ahí no lo escucho pero la misión se va a decir o sea maría batmón no al mismo modo no se lo haría Música, marica Música, te quiero, marica Muchas gracias, Alex Igualmente Jope, ¿qué tal me viste? Bueno, un saludo Para todas las personas que me conocen Y les jode que haga esto Pero que me la chupe un rato Porque me da igual todo Paso de todo a ustedes, este es mi escritorio Y no te voy a instalar, bueno, va a ser los putos huevos A mí, claro Este chica, pon que cuando yo hable, se ve a mi cámara O yo no sé cómo va esto, tío, pero Ya, espera un segundo Voy a quitar mi cámara, pero ahora un segundo, nomás Da igual El Música, ¿dónde está? El Música, en el caño Y no me habla, ¿o qué? Ahí, no me inscribe ni nada Venera Je, je Yo ya lo estoy compartiendo por ahí ¿Con qué? Ya está mucho que diciendo, si me escucho Me pone, me pone para allá, no vale Pues, yo ya lo he gastado ¡Aj, Je, je! Tenemos como mucha. Tenemos como mucha deuda Vamos, como mucha Bueno, estamos como en directo Y o lo he encontrado Esto no se en directo lo que da la gaza el exigenado el alcalde 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 el gran agente y el antecedente no se hagan a la gran área de la gana la gana la gana el número de los dos el número de los dos el número de venga ya de aquí yo tengo el link si es el link 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 cerrado en el resto de maría travesal Jordan ha tardado el tema cada siempre para él ya van a ver a comentar este mundo justo mirador afrason para afrason efe a eso de haber pasado el poder por el cliente el que se el que se ve en parte el no el que está hablando de un un gran arreglado en un encargo en cargada yo se regaló creado a ver no, no, está aquí, está aquí está aquí, está aquí, está aquí yo no hice ni una junto ni nada, hay que ver qué delito qué delito qué delito qué delito anda anda que no vale, bueno, pues aquí estamos en directo haremos una broma cuando yo quiera porque es cuando yo quiera, porque estoy de resaca y porque estoy de resaca, pues no te voy a decir pero cuando te haga la broma será que haya gente entonces me voy a comentar, ¿viste? en YouTube, si no sé, me voy a comentar en YouTube y tenemos a Isca que vende cupones o Isca vende cupones Guadafa es una Guadafa es una Guadafaga te ha inventado el malerán se ha funcionado yo lo quiero muchísimo pero yo no por todos lados estoy pasando el pero pero es que es que el de panoroporado pide que el de que el de yo en la foto ancio otra parte por lo que está en alguna alguna forma de ser la verdad ahora voy a ver pecho 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 por el pp en el pp en el pp el pp en 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 el pp cuando lo hago cambio de la cosa el chico el malo no se ha ido pidiendo estoy viendo en directo y ahora salgo yo ahora sales tu quiero que si me vea la pantalla hermano que me vuelvo a otro lado ¿eh? y acá quedaba por hermano aquí para que se nos vean para que se nos vea esto tío para que se vea el canal el canal pues tienes que ir a compartir pantalla es fácil, vas al MediaMark o tienda informática en su defecto ¿vale? compras una cámara barata porque está la crisis compras una, compras otra te vas a atrasar, te enchufas los ordenadores y te metes en Google Push ¿no? como cuando te quitas un un granato ¿no? y no, le das a permitir cámara y ya está amigo amigo escúchame no se ve lo que lo que pongo aquí de las cosas porque tienes que ir a compartir pantalla y compartir Google activo hasta más no copyright 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 jajajaja la verdad, la verdad que deberían copyright todos los muestros serdíferos estos ¿no? a ver tío que me pongan en strikes hacerme bromo de no sé que habrá en el día de verdad relax no ¿pa' qué quieres que te haga una bromo si todavía no hay nadie? es que anda y si y si habrá o yo no sé si habrá y no sé si habrá que Dios el Anson John dice que le hagamos bromo somos de Canarias Canarias Iceland ¿quién ha dicho de que de dónde somos? sí ¿quién? de Street Lads de Street Lads voy a ver el canal voy a ver el canal un momentito bueno, como creo que alguien desconocido bueno, Anson John es un canal de un chaval no lo podemos compartir porque Kimmy lleva las riendas del Hangout ya yo, ya yo, ya yo ya yo, ya yo el stream la, este tiene en vez de un pulgar de un like, tiene un pene, tío ¿qué? ¿qué? ¿qué le ocurre a ti? he puesto un cipote ahí, tío todo el capullo ahí flipante, colega venga, siga hablando ahí, anda pues que estoy escribiendo en Twitter ¿a mí? y pasar por mi canal la Pokéball de Iska la Pokéball de Iska la Pokéball de Iska la Pokéball, Pokéball, Pokéball el Pokéball de Iska no sé, pero aquí me da la misma que va a ser la ventana porque si no, los vecinos se creen que está medio más ara, tío ha visto como rima y todo, es flipante, tío o sea, con las rimas que alucinas, tío es que no la viste es que no sé yo te digo, que no quiero que espere que el siguiente permiso me quiera saber lo que sea habla, tío, que si no la gente se aburre pues, hombre, hoy es pero yo, pero yo, ¿qué? de julio de 2013 y a ver, la semana que viene vamos a organizar una quedada en Tenerife Kimi y yo vamos a organizar una quedada todo el que quiera día miércoles vamos a regalar condones porque hay que hacer sexo seguro entonces, por favor, que todo el que pueda se sume a... si alguien puede traer lubricante, mejor venga, sigue, sigue el día 18 el día 18 de este mes o sea, el día 18 creo que es miércoles, ¿no? vamos a hacer una quedada en Tenerife el jueves en Tenerife en el salón del manga vamos a quedar todo y lo vamos a romper y vamos a quemar el salón del manga sí y vamos a ser bacanales a ver chas, yo mira, tío, pero es que yo no quiero poner eh... compartir pantalla que no se me vea lo guapo que soy, tío pues entonces no puedo promocionar bueno, que me coman la polla, no, hombre ah, vino mi hermano ¿qué? vino mi hermano mi hermano, el hermano de Izca sí, el hermano de Izca nadie sabe quién es el hermano de Izca eres de Alicante, mi crapero soy de Granada, vale vale, pero necesitamos que se dice Canarias para hacer la quedada súper chula que va, tío, no se falta, loco necesitamos que sean mujeres, no que sean de Canarias, tío que tiene que ver eso como si quieren ser el... no, son bromas, son bromitas, son bromitas eh... eh... voy a quedar... te atrapos ya que mira, pues nada, me cita me tomo nada eso, voy a poner el hanfraud, pero hermano como se te ve a ti y a mí la vebiad, eh... cierto caso cierto caso chicos compartir pantalla pp, no, 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 no pantalla completa, no? eh... da igual, pantalla mejor Google, pero sí, pantalla completa misma, da igual Y ahora que se va, a ver, pues yo tengo que ver esto Youtube Ño, 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 Ño Pero Ño Mira, me van a ver un rato Me da igual porque quiero ver como, como ver si se funciona o no Eh, ¿qué pasa? Antes de nada Antes de nada No os suscribáis al canal de Kimi Suscribíos a tu centro Pokémon Lo voy a poner por aquí, es el canal, el otro de Kimi Un canal súper, bueno, tiene ya Siete ocho años y tiene más de tres millones de vídeos Y bueno, la verdad que va bastante bien Lo que pasa que me quiso Me quiso fichar la cantera de Real Madrid Para, para tal, ¿sabes? Ni fue el screen a este, ni nada Sino la cantera, Florentino, habló conmigo y eso Que me lo iba a pagar en el partner Pero claro, como que yo que sé Ah, mira, se ve bien, tío Pero, y se le ve a ti Eche un yonki Se me dice Tiene una cara de yonki Eh, vas a partir de ahí Y tú, mira, tu hermana trae gente, eh Tu hermana, ella es gente curiosa, eh No No Pues, esto es una basura, pues A mí no se me va a ver ahora, ¿por qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no se me da? ¿De qué te ríes? De nada Mierda puta, ya Toma, toma Gusano ahí, toma Toma Bueno, che, yo no voy a compartir esto Me da igual Yo hablo del canal Te lo juro Suscríbanse todo, no sé cuánto Me da igual Tengo que quitar esto ¿Viste lo de compartir pantalla? Mira, me caen Tu puta vida ya Vale, pues nada Que eso Vamos a hacer promoción Venga, esto Vete hablando en orden Y yo hablo también Pues Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Dijiste en orden, ¿no? Sí, sí Tira, tira, tira Venga, empieza hablando de los canales Pues nada ¿De qué canales? Del primero El primero de todo Pero, ¿cómo lo voy a ver si no lo veo? Ah, vale, yo sí lo puedo ver, vale Pero a ellos no Claro, tío Le dan a los comentarios al canal Y vamos hablando con el nombre Mira, este canal no sé qué Lo que pasa es que nos va a nosotros, tío Mejor que ve los canales, tío Mejor ¿Qué puta promoción es esa, tío? Si hay una absurdeza, tío Venga, vamos al lío Vamos, a pesar del primero Que vamos a ver Que es Gerard Johnson Gerard Johnson Pero ¿por qué? Es tu 84 Lo tienes que promocionar tú Bueno, a mushroom que... Bueno, yo estoy resata No es igual Leo, pero que no es perder Venga, me voy a ser Gerard Johnson Gerard Johnson Muy bien, espero que ese problema Yo creo que International Aquí tienes que win Así que es el número Con una charcutería Ah, no es más Bueno Eh... Deransen Erdmanse Sin N ya superió a los mil suscriptores chiquillos, ¿sabes? O sea, el pibe este se le da super bien el tema de YouTube, ¿eh? El chico es la envidia de todas las mamis del lugar y... yo sé, mil suscriptores, ¿no? O sea, cosa que nosotros no tenemos, o sí tendréis ahora vendrá uno de 7 mil y dirá, que te caes y le diré, chupamelo. Entonces bueno, pues, suscribiros al chico este, lleránse pues, joder, mil suscriptores es por algo, ¿no? Digo yo, que hará las cosas bien y curradillas y eso. Es amigo nuestro, yo lo conocí en un directo y ya está. Y yo no tengo más nada de decir, pero la verdad que veo el avatar que tiene en YouTube y me muero, ¿sabes? Tocan vado los... pero bueno. Que mola que se suscriban, ¿sabes? Y yo las promes las hago sin prisa. Así que ya saben. Bueno, a ver, la cuenta también, ¿sabes? Y cuando estén, ¿no? Te lo voy a saber. Vale, pero... me parece raro... Bueno, también tenemos aquí, a ver, ¿qué pone aquí? Eh... 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 Iska está ahí, no sé, quiero verlo, a ver, a ver, ¿qué ropa tiene puesta? ¿Tienes la de antes, Iska? No, tengo una camiseta blanca. Ah, cuéntale a todos el polito ese de antes, a ver, a ver, tú lo fabricas tú. Ya, te lo perdí para atrás. Estaba ahí y lo tiré. Un polito, las magas recortadas, un polito con los botones puestos así, todos hipsters. Ah, te quitaste las gafas de sol encima. Me dejaste solo. Me dejaste solo o vende cupones, cabrón. Lo siento, Kimi, pero es que tú tienes demasiada clase para mí. Ya, tío, pero no pasa nada, se te contagia. Bueno, eh... Vale, amasele a tu hermanita bonita y tal. Bueno, lléganse eso, que se suscriban. Yo después te hago otra porque la verdad que eres un tío cojonudo. Aunque yo tengo YouTube medio, medio dejado, bastante dejado, pero es que hay que hacer otras cosas. Es lo que hay. Hay que vivir un poco, Vídeos de tu hermana. ¿Quieres hacer lo tuyo que es tu hermana o qué pasa aquí? Voy a buscarla. Un, dos, tres, cuatro, cinco vídeos. Cinco vídeos en el cual uno es la intro o tal. Eh... La verdad... Joder, tiene 115, ¿sabes? Con uno, dos, tres, cuatro. Suscribiros, perro, que es mi hermana. Sí, tengo que... Ah, sí. Ita Gamer, ¿vale? O sea, Gamer, ¿vale? Para los que no sepan nada de inglés, que lo dudo. Ita con H, Gamer, ahí, miradlo en los comentarios, toda data, esas las chicas del canal, ¿vale? Y, bueno, tiene colaboraciones en su canal con mi hija aquí, porque como más. Colaboraciones, hombre, si son hermanos, a ver si se ve. Estoy en directo, ¿tienes isca? Y me pones no. Muy bien, tío, o sea, para que sepan al nivel celular que puedo estar. Pero vamos, que como no me respeten, empiezo a cagarme la puta madre de todo el mundo. y está, y está, y está, y está, y está, todo, tiene de todo. 20A, Pinta, Guapán, Facebook, 20, redes sociales que no existen y ella ya la tiene, así que podéis contactar con ella y suscribiros, que la chica va a subir video dentro de poco y yo creo que puede mejorar bastante. Mira, ¿no suena a mi música o qué? ¡Tómalo! Un strike para mañana, por favor. Señor de YouTube, un strike para mañana, si puede. Bueno, seguimos. Señor YouTube, póngame un strike que me lo llevo. Entonces, si me lo conozco con la demás, estoy solo vosotros al directo también. Supone que el músico se fue hace dos horas. Ah, no, que está hablando ahora. Tom, pan, toma, ping, toma, ta. A ver, es que no me estás ayudando, isca, tío. Estoy resacado, tío. Estoy pasando el vídeo. Ah, sí, hablando más del músico. Ya te veo. Bueno, señor strike, señor strike, póngame dos, uno con lomo y otro con pechuga. Vale, ya, lo dicho. He bajado porque si no nos απ Cat. Y ya. OK. Bueno, eh, señor Shaden, para nosotros y para los YouTubers, eh, el canal de, de, l ou lator... D would in the library... Éd الن王... char XREEN G L9, ¿Vale? Eh, si hay gente que habrá dos pellagatos y si no pon madero que haya más gente suscribiros al canal de este chico porque mola, hay que suscribirse a todos aquí y es gratis oigo, ratas, que sois unos ratas no suscribiros, son unos putos cabrones, tío, nadie se suscriben al canal de nadie, son unos envidiosos todo el mundo, pocos se salvan, tío hasta tus colegas te dan dislike, tío me parece lo más penoso que he visto yo en la faz de la tierra, a ver si explotaría el mundo lo dicho, todo esto viene porque es que hay una foto de un Digimon, ¿sabes? y me acabo de borrarme todo loco, bueno Digimon Digimon es un tío cojonudo, es joven así que chiquilla ya sabéis, es un buen partido para vosotros y y y y y mola, y mola, mola el pibe, el pibe la verdad es súper gracioso y tiene agilidad a a la hora de día alta, así que venga seguimos y repito suscribiros porque sois unos cabrones nadie se suscribe, nadie todo el mundo quiere que se suscriban y nace es una puta mierda así que lo he dicho a ver quién más, quién más por aquí ah, el del pene, el del señor pene señor pene de street lads no sé qué significa o sea, ¿cuándo significa lads? tío ¿tú lo sabes? vale por culais bueno, tiene unos cuantos vídeos ya veo es un chico apuesto es guapo tiene dotes y tiene un gato hace tortillas hace muffin hace un montón de cositas ahí le gusta el rollo tiene 36 suscriptores como todos nosotros subiendo me la pela no subir si te fijas no estoy subiendo en el vídeo es más quien quiera quien tenga dudas que vea mi último vídeo a ver qué le parece y bueno sube videoblogs chat roulette y pene erectos así que chicos suscribiros 136 me da igual que no suscribáis al mío me la suda porque estoy aquí para pasar el rato así que ven a seguir con otra street street me gusta tu tu avatar de esa arriba ahí todo ahí aaron muñón muñón vale que le falta del codo del codo para abajo del codo para abajo no tiene nada ¿vale? podría hablar con el de street ladies este y le pone un pene en vez de bueno tiene nueve suscriptores y es muñoz ¿vale? o sea sabía que era muñoz pero me da igual vamos a hacerle un de estos a ver chicos soy un mono a ver a ver si es un mono ¿no? a mi parece un poquito humano hola señor mono te veo colgado acá abajo debido al bosque mira un chico como yo de los que me gusta a mí lo dicho bueno tiene nueve suscriptores señor no sé qué pasote sinceramente el pibe sube como la espuma ¿sabes? como la espuma la espuma de una Coca-Cola sin gas ¿vale? no pero entre todos hay que ayudarle un poquito al chico este pues no sé si quiere promo a lo mejor pasa para desplazarme promo o quiero promo porque me quiere hacer me quiero estar al nivel de del mejor youtuber de España que es el gran Rubius vale así que eso eso también Aarón Muñoz no Aarón Muñoz con dos A suscribiros aunque no veáis su canal pero bueno es lo que hay no se puede ver la cosa ¿qué haces compartiendo la foto de la guarra esa tú? no estoy compartiendo nada estoy enseñándoles quién soy no ah estás estás haciendo la guardrada de mientras yo hablo estás enseñando a la putilla te he pillado te he pillado así que ahora mismo tienes un contenido de terceros ya y al siguiente strike te he hecho la calle y eso es lo que hay a ver Aarón ya está yo este tío ¿quién es? Vikrapero Rap ¿vale? todos los que os queráis suscribiros a los canales a algún canal que os parezca curioso os metéis en los comentarios y lo veis ¿vale? tiene 11 suscriptores tiene bastantes vídeos pero unos vídeos no sé si son suyos si son de otras personas no lo sé pero bueno yo no voy a ver ningún vídeo ahora mismo ni tuyo señor rapero ni de nadie pues estoy aquí todo tranquilote pero mira tiene cosas guay quien quiera se pasa la verdad que tiene 11 suscriptores así que joder no sé suscribiros ¿no? por lo menos alguien ya os ve ¿vale? por lo menos un murito y entráis y decís y es lo que quieres y yo no soy de Canarias os denuncio cabrones con V así que te denuncio a ti y te van a llevar a preso con la V esa ¿sabes? así que esta Isa no para ¿eh? no para hasta saco hijo puta es que eres un cabronazo lo sabes ¿no? te he reventado ostras loco bueno eeeh Iska te voy a quitar la cámara ¿eh? vale vale ya pongo la otra cosa es que es que eres un carota tío es que eres un carota es que es que te tienes que te tienes que bloquear aquí ¿eh? aquí vale 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 bueno vale vale seguro que quieres llevar a Iska a Iska del Madrid no sé hermano así que ¿hacés? bueno ahora te llamas por amo un ratito tranquilo y dos rato si tú sabes que a mí me da igual perfecto ¿qué más? ¿quién hay por aquí? te reviento y se te dio pegado dos pollazos en la boca bueno Sofía Sofía sin no vivo no veo nada estoy cegado no se me ha agafado de eso bueno esta tiene que ir una broma es que quiere una broma broma, vale si me cuesta verlo bueno, la chica quiere una broma es una chica super guapa no sé ni quién es pero tiene ser suscriptores me he suscribido me acaba de suscribir a ti Sofía un suscriptor pienso ser un suscriptor superactivo con tus vídeos que no tienes ninguno pero todos los días entraré sí, sí, sí todos los días entraré a bueno, a darte mi apoyo ¿vale? como siempre al final ¿vale? por respeto y nada mucho ánimo Sofía sin ti no vivo todos juntos chiquillos ahí lo tenéis ¿vale? es una chica así que ya por ser chica tenéis que suscribiros todos tío, en manada ¿vale? como cuando muere Simba este de los cojones aplastado por los ñu no, no spoiler no, no spoiler no, no spoiler ahí está pues nada Sofía un placer haberte conocido y poco a poco ¿sabes? poco a poco poquito a poco ya tienes un suscriptor a lo mejor dentro de a lo mejor heredan tu canal tus hijos y y sucesores ¿sabes? a lo mejor puedes llegar a unos 10 unos 12 ¿no? así que mucho ánimo de verdad mucho cariño espero que te hayas reído spoiler spoiler no voy a hacer spoiler no voy a hacer spoiler porque como me pique voy a decir que al final es la tercera temporada de Juego de Trono y no quiero así que para ya por favor porque yo lo digo me la suda todo así que para ya bueno spoiler spoiler que te calle eh su cort gamer ¿vale? un chico que juega y viene de parte de la hermana de Isca 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 bueno es un chico que tiene 18 suscriptores yo no sé chicos como de verdad tenéis tan pocos suscriptores tan poquitos ¿vale? o sea con un poquito de spam que hagáis realmente o suelo suscriptores por lo menos ah es del Madrid es un crack así que pero claro como tienes edad inferior a la mía no te voy a hablar en plan tío quiero ser tu amigo primero porque no y segundo porque tampoco así que no pero me gusta eso el detallito del Madrid ¿vale? tiene el cuartito bastante tal bien el chico habla sobre temas curiosos ¿no? a lo mejor el pibe tiene ah le gusta el rap y demás así que bueno tiene solo 18 suscriptores y ya es parney y todo así que que más quiera no hoy en día la verdad que los parney se lo curran tienes que ser una gran estrella para tener un partner hoy en día y no lo digo por el chico ¿espoiler? vas a seguirme al spoiler chame hija tú sabes que yo te voy a ver en Tenerife seguramente y en Tenerife no va voy a coger Sergio Sergio te voy a coger te voy a reventar hostia nada son bromas seguimos al final de la tercera temporada muere toda sigo 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 vale ahora bueno este es el chico surcot gamer que a ver vas a seguir con lo de spoiler y que te voy a dar una torta al final vale vale lo quito lo quito lo quito bueno yo el chico pone gamer porque le gustan los juegos ¿vale? lo comprendo pero si es cierto que no tiene ningún vídeo de juego me parece así que bueno un canal con un nombre elegido muy acorde con con el contenido ¿eh? Isca de vez en cuando te voy a revisar canal así que o sea el hangado pues ya estás pasando estás pasando bueno eh vale Isca ah vale tu centro lo quedemos vale bueno seguimos eh Oscar Morenote OMG promo voy de parte de Isca Oscar Morenote ¿vas a seguir con lo de spoiler? Morenote eh tiene 235 suscriptores vale me supera a mi en Youtube ¿vale? obvia que posiblemente salga él en un vídeo de 3 segundos volar sobre ruedas no lo voy a ver pero tal hace un montón de promos y tal tiene una tía con los pechos al aire que por lo cual ya me pone cachondo y bueno creo que tiene alguna que otra edad también grande no lo sé ni puta idea tampoco me va a volver loco pero chicos el canal se llama Oscar Morenote OMG y bueno el chico ya por el esto va buscando cachos Oscar Morenote quiere decir que le sobra de cipote así que nada 235 suscribiros todos ya y todas ¿vale? y Morenote es un mulatito bueno así que eso venga mucho ánimo chicos y que siga para arriba y si no pues suerte seguimos 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 que estamos aquí ahora mismo un fire un fire y toma vale vale que si no me ponen strike eh strike eh bueno mira los nombres difíciles no los voy a decir eh se están los huevos ya bueno viene de parte de editar script flow eh una K una R un 3 eh una W de script y flow ¿vale? no es difícil manco ¿vale? no es difícil de escribir mirarla aquí eh ahora vengo que te pide no 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 va a eso porque de ello eh no va a eso porque de ello eh ahora vengo no le dejas la bocina porque de ello bueno me da igual eh te de ello sabes que tengo cariño pero te de ello a ver eh script flow tiene 233 ¿vale? tiene un banner ahí no sé quién es ese ¿vale? no sé quién es el del pelo alogado pero pero tal eh bueno tiene partner y demás o sea un chico importante aquí en la zona y promociona 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 hace walkthrough que son empieza a jugar y grabas y punto y videochorras amnesia omegle joder es un canal bastante si el chico tiene labia y y contacta bien con el público yo creo que le puede ir bastante bien ¿no? pues sube de todo 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 pero sí sube fórmula 1 pero claro sube montajes por lo cual si está bien el montaje es un chico inteligente si no no merece la pena pues ese juego subirlo a internet una carrera no la veo ni en directo la voy a ver yo en un vídeo si manolete así que bueno suscribiros al canal de no me acuerdo ni quien era pero lo dije Chris Flow creo que era genial me están diciendo por whatsapp vale bueno canal actual de Kimmy tu centro pokemon mi canal la pokeball de Isca pasaros vale vamos a hacer Kissmania ¿vale? de Kissmania manía la verdad que el nombre tiene bastante atractivo ¿no? o sea de Kissmania mola mola y bueno 112 suscriptores se curran muchísimo lo que los banners y eso siempre se lo he currado desde que la conozco y bueno es una chica que sube le encanta minecraft y tal o sea que llamarte es muy graciosa ¿vale? bastante graciosa y y y poco a poco irá subiendo vídeos guay creo que ella tiene partner ¿no? sí es partner y dado la gente está ganando la verdad que es gratificante ¿no? cuando uno se hace partner y y le puede decir papá papá mamá estoy ganando cinco céntimos para comprarme un chicle cada tres meses y medio ¿no? ¿quieres que no? ¿quieres que no? joder ¿quieres que no? es gratificante siempre ¿sabes? decir tío este chicle me invita a YouTube ¿sabes? cabrón y entonces mola ¿no? partner me hace bastante ilusión a mí también yo ya he pedido partner con con todo lo que había pero claro no me lo dan porque soy demasiado feo por lo visto no es mentira nunca he pedido un partner ni lo pediré bueno me gusta bastante el banner ahí con la última tal la última escena parece ser ¿sabes? todo va curioso lo que me parece un poco chocante así que haya un barco en el fondo yo no lo entiendo o sea habrá gente que lo entienda no lo dicho TheXpanomanía tiene Twitter Twitter los agregáis y eso 112 y la verdad que es una chica cojonuda ¿sabes? no porque seas chica porque si es un chico también te lo digo no da igual así que venga suscribiros rapidito TheXpanomanía ahí lo tenéis en los comentarios quien quiera que vuelva a comentar otra vez me la pena el comentario para que la gente diga me está haciendo promo voy a comentar ahí para que la gente se meta en las bueno promo vengo de editar XX Samu19 XX ¿vale? vamos a ver chicos este ¿qué tal? vamos a ver chicos 103 suscriptores pide tu pedido por privado hace cosas de G F X Z Y 4 2 3 no son bromas pero el chico bueno mira la carita del pibe para que las chiquitas digan mira que guapo es el chico ay lo voy a arriesgar ¿de dónde eres guapo? ay eres youtuber bien lo he dicho no hagáis sub por sub el chico te lo dice no lo hagas tú sub por sub no 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 y tiene un calendario de youtube no sé no me voy a poner a ver todos los vídeos así que eso si queréis si tenéis alguna cosita pendiente para vuestro canal a nivel gráfico la habláis con él a ver voy a ver skype pon ¿cómo? no me entero yo de lo que están hablando por skype pero bueno lo he dicho Samu19 pero embellecido con XX joder señores voy a responder a la guasa pues se enfada la gente no me lo sentía pero no me lo sé si no cuantas te han dicho de tener una fría pues unas cuatro o cinco perdón estaba liado eh bueno parrao seguimos genial eh por ahí me están diciendo creo que móvil eh pues lo dicho bueno seguimos eh resta comment youtube bueno por dónde iba yo Samu no Samu agrega eso suscribiros a Samu tal Samu un chiquillo que el señor está la cara y yo tiene un valor valor coja muy sinceramente bueno músico loco hola amores yo te digo a ti desde aquí sé que no me estarás viendo y habrá nadie hablaré solo pero me da igual eh hola mi amor no te hago promo todavía porque no lo has pedido ah te jode eh porque soy un cabrón promo voy de parte de Ita ¿cómo dices tú? nada fiestón bueno es domingo sí pero yo todavía vivo un sábado porque llega la 6 de la mañana seguimos eh promo voy de parte de Ita ya está aquí el señor Feli Zucco aquí mi compañero eh ¿y tú qué le decías? bueno 27 suscriptores Rikux Gamer X no eh Rikux Gamer 6 o algo así ni puta idea ¿vale? no no ¿se ha suscrito a mi canal? es que bueno gracias tío eres un crack estate atento al canal porque la verdad está súper activo el canal es una pasada ¿sabes? es la puta hostia hoy subiré 3 o 4 vídeos seguidos no te preocupes eh bueno Evoland que quiero jugar y eso pero creo que me va a tocar un poco los huevos juega Pokémon a mí me encanta Pokémon juega ah deja un bol el online este y se cogió al Majin Buu este pedazo de falete hijo de puta eh y bueno eh bueno me gusta a ver si hablo con el pibito este a lo mejor para jugar algún día ¿sabes cuál es el problema? que a mí me encanta jugar me encanta jugar me encanta jugar pero me cuesta empezar a jugar siempre todos los días digo de jugar y nunca juego así que 27 suscriptores Rikux Gamer 6 ahí lo tenés en el Taka Taka a la derechita ¿vale? para que sea ahí un poquito retra y ahí lo tenés a Rikux voy a cambiar de tema señores porque ya estoy llegando sabía espérate vídeos que no son vídeos es canciones pero bueno Fashion Love Music que es la fiesta que me pegué y voy a poner por ejemplo ¿cuál pongo señores? este espera que te paso una espera que te paso una y la tienes que poner a tope ¿vale? vale que me da igual los extraes tío ¿tú crees que me borran el canal? es que lo único que me importa es que me lo borran la extrae me de huevo yo no quiero cobrar espera que te paso una ¡eh! te paso una te paso una te paso una bueno Rikux agregad chico este suscribiros y os vais con el de fiesta promo voy de parte de Laia promo voy de parte de Ita ah vale va amigo mío parecía poner a Laia tío me joda bueno Kik D ah no Kik Trojers vale este tío me da miedo parece como que es informático me da miedo mira Skype mira Skype esos son gases ¿vale? lo que acabáis de oír es el producto de de un de esto químico en la barriga ¿vale? por el cual se produce creo que es carbono y tal y sale al exterior en forma de eructo ¿vale? también puede pasar a través de los istentinos y sería una flatulencia o sea un pedo creo o sea flatulencia no sé si solo es el pedo bueno os he hecho un un tutorial ¿no? de 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 cómo entender en vuestro interior que te calles ya va Kikri ¿qué? ¡da! pon el video que te pasé por Skype es un tema y lo pones cuando rompa espera que te lo paso y te busco el minuto vale vale venga pasarme canciones por Skype que ya te lo pasé y escuchamos musiquita bailamos ¿qué quieres que haga con esa canción? ¿qué quieres? ¡isca! 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 vamos a ver entre la música mía que te follen paso de ti no te va a pasar pero ni nos caen que te calle mierda que es una mierda bueno pues el chico este el Quicktroyers 10 suscriptores 10 suscriptores juega a Habbo o yo que sé lo que coño es pero me parece que es Habbo a mi entender y a Half-Life o Contestray o algo de esto tiene que ser preparada así CS vale perfecto cuando me lo trae a mi no puedo no me gusta es que en los retras o de la otra alb que lo tramo y en el que que hayas desiliencias lo vamos a alevar el ponder adet pero la que sea y la hija el siten en el año ¿Esto qué es, tío? Bueno, lo he dicho. Yo no sé si Taisa qué pasa aquí, pero Taisa lo ha visto aquí en la cámara, en YouTube, en YouTube. Bueno, pues ha salido guapa, así que bueno. No, pero díselo, no, díselo. Hablando. De Isca podéis admirar su precioso pie, Porrú, ¿vale? Y bueno, ya... Sigo, sigo. ¡Simi! Pero, ¿qué es? Pon la canción que te pase por Sky. Vale, pero tengo que ser músico, tengo que hacerlo... A ver, aquí, quien me agobie se va a la puta calle. Pon la mía primero. Vale, quien me agobie se va a la puta calle, repito. Voy al tema, ¿vale? La tuya, ¿qué quieres que la ponga? ¿Toda entera? Sí, Gerardo, ya. Una polla. Isca, a mí no me va a que me ordenen, así que ahora voy a poner la de Isca. Vale. Hemos iniciado. Bueno, lo he dicho, lo he dicho, esperarse, por favor. Me voy a poner la de Isca, pero vamos, como Isca sigue así, cuando lo vea en Tenerife... El próximo 2.0 lo va a hacer su hermana, porque él no va a poner la de Isca. No... Vale, voy a poner esto, que es un tema acojonante. Las cosas no son, pero yo no sé qué pinta el tema este. Bueno, ahí va. Con una calidad HD total, ¿vale? Y bueno. Llegaré a ser un mojón, el mojón de Falete. Dice la canción que va a ser entrenador de Falete. Música, tío. Es que Isca es un pesado, tío. Es Gordemon. Hazte con el tocino. Bueno, ya la he puesto entera a Isca. Acabo de viajar en un espacio temporal y hemos llegado ya del futuro. Por lo cual la hemos puesto entera, ¿vale? Ni de coña le voy a poner Pokémon entero, ¿sabes? Así que... Kimi, ¿hacemos un karaoke en directo? No. Sigo. Ahora no, ahora no. Déjame tranquilo. Yo no quiero hacer un karaoke ahora, tío. Si quieres darme un es triste y un karaoke no. A ver. Minuto 1.40. Y déjala 10 segundos. 1.43, ¿vale? Lo que hay que dejar es la foto de la tía, la chorva esta de aquí. Bueno, lo dicho. Vamos a escucharlo, ¿vale? Ánimo, señores. Ánimo. Habla Roberto. Música Vale, pues lo dicho. Esto es un dominguito con las... Son las cuatro paianas. Y lo dicho. si vamos a las promos con las fiestas y con yo hermano esto es lo máximo y 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 en el y y y cabrón, que te puse, que me hicieras promo o te reviento. Aquí la gente se cree que ellos tienen derecho a decir eso, ¿sabes? Seguimos. Blancónidas. Toma, Blancónidas, Blancónidas, Blancónidas. Bueno, bueno, bueno. A ver, no tiene un avatar de un hijo de puta con gafas. Yo no sé qué jones es esto. Maneras de pasear a tu perro. Y veo que un perro... No entiendo lo que está pasando ahora mismo, la verdad. Yo sé así grito que venía. Ah, vale, está Charmander aquí con todos ustedes. El maricón de Charmander que todavía es virgen, ¿vale? Pero bueno, desde que yo llegué a La Palma... La Palma es una isla de Canarias que está en España, ¿vale? Forma parte de España. Y España en Europa. Y Europa es un continente, ¿vale? Donde viven personas, ¿vale? En el cual os encontraréis seguramente ustedes, a no sé qué seáis, panchitos o traficantes de café y cocaína. Por lo cual, todo eso está encerrado en una bola, ¿vale? En una bola que realmente es redonda. Es redonda y tú no te caes para los lados. Se llama Planeta Tierra, ¿vale? Que está dentro de una galaxia y se sube dentro de un universo, ¿vale? Pues Charmander es gay, ¿vale? Es gay. ¿Por qué? Porque está todo el rato abrazadito de isca. Y al estar un Charmander todo el rato abrazado de isca, es gay. Pero tiene el mismo respeto un gay que un no gay. Porque los gays siguen siendo personas y hay plataformas que apoyan a los gays. Y claro, los gays son personas también, ¿vale? Los gays son personas y son humanos también, ¿vale? Son seres humanos, andan a dos piernas, a veces suelen ir a cuatro. No me preguntes por qué. Pero a veces ellos van a cuatro, no sé por qué. Y Charmander es gay. Entonces, lo que iba a decir, o sea, cuando yo vaya a la palma, ahora, esto se llama juego de palabras, ¿vale? O folla o la palma, ¿vale? Así que, que bueno, ahí está Charmander, la verdad que es increíble como el chiquis. Mira, mira, se está rascando la ceja y todo, es increíble. Mira, mira, espérate, porque le voy a poner música, es Charmander. Mira, 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 vamos a verlo baila. Toma, 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 toma. El tío mira para el cielo y todo, ¿sabes? En plan, tómalo, y salta y todo, ¿eh? Joder, pasalo. Mira, mira, está así, está así, está así. Pam, pam, toma, tienes fuego, ¿eh? Ese sí está on fire. Bueno, pues lo he dicho, ya se acabó, saludo, saludo. Por lo visto, Charmander está gordo, ¿vale? Hay que ponerle un poquito a dieta, porque tiene más de vista. Vale, seguimos. Blancónidas, creo que no le he hecho la promo y tal. 107 suscriptores. Suscribiros, ¿qué tal? Tiene episodios bastante graciosos y le gusta mucho Minecraft y tiene Happy Wheels, ¿vale? Sé que todos youtubers, gamers, realmente tienen todos los juegos entre ellos. O sea, no te voy a decir, coño, tiene un juego que no tiene. No, todos tenemos Happy Wheels, todos tenemos su puta madre, todos tenemos humo de cebolla y arándanos. O sea, todos tenemos lo mismo. Entonces, por lo cual, ¿qué cojones queréis? Miradlo, a lo mejor tiene gracia el pibe, siempre he pensado, ¿no? Os voy a mirar los de Cinegracias. Yo no los miro en ningún canal, ni de mis colegas, porque no, así que eso. No espero nada de nadie y que nadie espere nada de mí. Suscribiros a Blancónidas, ya que es fácil el... Es fácil el canal de pronunciar. Promo porfa, Julián J. Gámez. ¿Qué? 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 ¿Cuánta gente hay en directo? ¿Cómo? ¿Cuánta gente hay en directo? No sé dónde se ve. Sí, pero se vete al hangout y encima te lo dice. No lo veo. No lo veo, tío. No lo veo, no lo veo. Hay nueve, hay nueve, hay nueve espectadores. Ocho, ocho. Se ha ido alguien, se ha ido alguien, se ha ido alguien, pues ya le he hecho bromo. Y se ha ido otra persona, pues también le he hecho bromo, pero me sube. Apoya, irse todos. No sé, hombre, hermano, que estéis ahí porque sois buena gente y no tenéis nada mejor que hacer y la verdad que es la opción. Bueno. Se han suscrito, se han suscrito a mi canal. Ah, se han suscrito al canal, ¿eh? Que has visto, ¿eh? Para que tú veas que crees más bien. Eh, lo he dicho. Eh, Julián J. B. Games, I like Cocodrilus. Eh, buh, 159 de suscriptores, Minecraft y un montón de cosas como Happy Will y... Yeah. Y yo qué, en serio, el pibe ayuda y todo, haciendo bromo. O sea, es la opción. Lo van a, lo van a hacer santo dentro de un poquito. Así que 156, Julián J. B. Games. ¿Vale? Tiene a Nicolás que hay ahí. Suscríbelo, por favor, suscríbelo. Eh... ¿Qué cojones viene ahora, tío? Esto que... Mira, como se me ha llegado, me voy a coger un mosqueo. Qué flipas, malo. Yo también voy de parte de Itá. Voy con B. Por favor, por favor. Yo sé que esto no es ningún examen de literatura, ni ningún rollo súper mega extraño épico de esto de ir en caballo cortando cabezas a lo breijar. No, no. O sea, esto no es esto, ¿vale? Esto es aquello. Pero lo que tienes que hacer, por lo menos, es escribirme un poquito bien, ¿sabes? O sea, vale que tengáis faltas de ortografías en algunas palabras, ¿no? Pero en las que visualmente yo pueda vomitar, por favor, ponerla bien, ¿vale? O sea, no me pongas voy con B, tío. Cabo la puta. Eh... Mega faraldo. Mega faraldo. Y tengo aquí un pelito corto de haberme afeitado algo que me está jodiendo el brazo que lo flipa. 203 suscriptores. Soy tal... tal... no. Soy tal. O sea, hackean a Nintendo y a Ubisoft. El tío sube noticias, por lo visto. O sea, es que él le da la gana, pues. Si no te la gana, no sube. El Ender... Fazendo chorradas. Tenga, habita zao. Es que el chico creo que... No sé de dónde coño, si brazoleiro, ¿qué? Pero qué cojones es esto, tío. Si... Anda, ¿qué? No sé. No, será español, pero bueno. Eh... Tiene bastante calidad los vídeos en cuanto a imagen. Así que, chicos, suscribiros. El tío se llama canal de... Mega faraldo. Mega faraldo. Y ahora voy a mirar Skype. Tranquilidad, ¿vale? Ja, ja, ja. Gimit. Lleva una hora y once. Temón. Go, 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 go. Voy a poner un temita ahí ahora mismo. Ahí que suena de fondo. A ver qué tal. Temón. El mío. El mío. El mío. El mío. La, 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 tu, tu, tu. Pa, 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 pa. Sí. Bueno, se me voy a poner bailar por ahí. Seguí. Oh. Dice, es la canción. Oh. Cabrón. Bueno. O me haces promo o te reviento. Músico loco. Este tema va dedicado a músico loco y es un tema proporcionado por músico loco que es de músico loco y viene de músico loco porque es un músico loco, ¿vale? Y suscribiros al canal de El Músico Loco porque la verdad es un chico que este chico sí tiene gracia, ¿vale? Y bueno, es un amor. Tiene a las tías loquitas. Está lleno de abdominales y de oblicuos. Tiene músculo hasta en el ano. En el ano tiene un músculo que... Que mete para dentro lo que viene siendo el músculo y coge lo que es el excremento y lo saca de una vez, ¿sabes? O sea, es brutal. Músico es el típico persona que en vez de sentarse en el trono... Está sentado se pone a elevarse de la silla y todo, ¿sabes? Solo el músico. En el trono de Fallos. Una pequeña hidráulica, ¿no? Trono de Fallos. Este vídeo seguramente sea el último que veáis en Kimmy Game porque después de aquí me borrarán la cuenta. Y seguimos. A ver, a ver, a ver. Músico, que eso, que se suscriben, ¿vale? Vengo de parte de Ita. Thrill God. God of... Oye, God of Trono, ¿no? Juego de Trono. Bueno, pues te voy a hacer un spoiler. Al final de la tercera temporada, mué de todas. No. Seguimos. Thrill God. Bueno, voy a hacer las promos un poquito más rápidas ahora, ¿vale? Me voy a poner a hacer promos. 22 suscriptores, 22 suscriptores. El pibe tiene unos vídeos cojonudos. Yo no sé qué hago. Que no hago suscriptores. Tiene dos vídeos, ¿vale? Uno es de 5 minutos, 3 con y pico. Gameplay explicativo comentado, ¿vale? Así que... Venga, rapidito. Todo el mundo ahí. Pim, pam. 22 suscriptores. Y se llama Thrill God. Punto. Seguimos. ¿Lada significa chavales? Pues ya he aprendido algo, señores Thrill. Chavales. El chico de la calle. El chico de la calle o como... Es que no lo entiendo porque de... No sé. Llámanme, lo escribes otra vez o me mandas un WhatsApp o algo. Promo. Vengo de parte de Ita. Joseph Fuster Ruiz. Este chico no se esconde. Ni vende droga, ni nada porque tiene el nombre completo. Así que... 51 suscriptores. En directo ahora estoy. No sé si ha entrado. Le da me gustó o algo. Ha comentado. No sé qué actor sale ahí que sale su vídeo. En directo. Bueno. Call of Duty. Call of Duty Zombie. Un montón de cositas ahí. Call of Duty. El chico es la hostia en Call of Duty. Yo lo he visto. Yo he jugado con él y es la hostia. Es increíble. Suscribiros. Suscribiros ya. Estoy tardando. La Pokeball de Isca. Promo. Después se la hago. Promo máquina. Acabo de empezar con el canal. O sea, que... Ah, acaba de empezar. Por eso tengo 6 y... Susna más. Bueno, así. Ah, Game Love. Esto que... Estoy rayado. Paso de ti porque me va a dar un cólico de estos raros. Juan Pedro Jiménez. Voy de parte de Ita. Juan Pedro Jiménez. Otro que no se esconde. Este es hermano del otro. Vive en la misma casa y todo. No... Él no se esconde. Y voy a mirar un poquito... Bueno, tiene un vídeo. Globo sorpresa. Si gritas, pierdes. ¿Vale? Tiene 0 suscriptores. Me suscribo porque... Yo solo me suscribo a los canales pequeños como podéis ver. ¿Vale? Así que... Bueno. Juan Pedro Jiménez. ¿Vale? Promo. Venga la partidita. Blancónida. Déjame vuestro Skype. Creo que me agregó. Ya veré si lo acepto. Ahora lo miro. Offline. Mega. Pero es que de verdad. Yo sé que te conozco. Pero es la hostia de la mierda, canal. Que tienes del nombre, tío. Offline. Mega. Off... ¿What? ¿What? Por un hoste, tío. Offline. Mega. Offline. Rato. ¿Vale? Globo. Legend. ¿Qué estás hablando, tío? 87 suscriptores. Un corazoncito para todos vosotros, ¿eh? En el banner. Es increíble. Tiene un blog de juegos y programas. Bueno. Y bueno. Creo que... A ver. Un tutorial y juegos y tal. Creo que he jugado con él. Lo conozco de jugar a... Y tal. Así que venga. Suscribiros ya. Porque dije que iba a ser rápido. Offline. Mega. Off... Ni que no me entendí nada. Quime. Uno me ha dicho que se fue de la promo porque le dais asco. Le pego. Bueno. Si le doy asco, más asco me da su cara granuda seguramente. Y... ¿Sabes? Lo que le tiene que dar asco es la envidia. Seguramente. La envidia. No pasa nada. Dile que ya algún día, cuando muera, renacerá. Si va al Tíbet y llega al tantra este mágico y tal, ¿no? Que algún día podrá ser feliz con la carga que tiene. Vale, vale. ¡Métele! ¡Métele! Es más, si me dices quién es, si me dices quién es, lo critico, por favor. Dime. Ya, yo, ¿ís que? A dile a tu hermana si está por ahí o algo que me diga quién es, por favor. Va a poner una foto suya aquí en el directo o alguna cosa. Bueno. MVP. Y... Espera, que rompe la pizarra. Que rompe la pizarra. Que pinte con un ruplo que no eres. No pasa nada. Te compras otro. Es Lenny, Sony Vegas y Borja Mari. Borja Mari y Pocholo, tío. Qué guapo. En los Sims, ¿vale? Si tiene un título, tiene 536 suscriptores, solo con 3 vídeos. Es algo que... O es que tiene una familia inmensa o muchos amigos o el tío hace bien las cosas. Así que, lo he dicho. Suscribiros a MVP y Zod. Serán dos chicos, ¿vale? Su Call Gamer. Sí tengo principalmente. Era de juegos, pero al final lo cambié por producciones. Chicos, bueno, expliquemos un poquito lo que... Si hay alguien que sigue aquí. Su Call Gamer. Promo vengo de Pufela. Ya lo he emocionado. Xelenator Boy. Me han dicho que venga aquí. Así que... Así que digo quién. Ita Gamer me ha traído aquí. ¿Vale? Posiblemente a lo mejor sea el que se ha ido. Bueno, pues vamos a hacer una promo y ya después y eso pues lo despromo. Tiene fotos de la Vanessa. Esta de los huevos, como cojones se llame. Y voy a ver qué tiene por ahí. Voy a ver qué tiene por ahí. Sí, Selena Gómez, Selena Gómez, Selena Gómez. Y un poquito más de Selena Gómez. Y ya por si crees que vas a ver algún vídeo de otra cosa, vas a ver más Selena Gómez. Vale. Y tiene, bueno, aquí Selena Spence. O sea, es un fan total. Y año, ¿no? Si te gusta o no. Así que... Que si soy de Tiena Nif. No, soy de Gran Canaria. Yo de La Palma. Tú, este de La Palma. Hay to guapo el duste. O sea, flying, porque es un cara. Yo sé que yo... Es que hace tanto que no entro y tal. Ya, pero en broma la Pokébal de Disca. Bueno. Queda en Tenerife, miércoles 18, Salón del Manga. Quien vaya, que vaya preparada porque la lío. Sí, soy de Fuenlabrada. Perfecto. El Versión K. Déjate las gafas, tolay. Sácate las gafas, tolay. Sácate las gafas. Está bien, es como si yo tuviera en el culo alguna cosa de gafas o algo. Bueno. Es importante. Gracias por la broma. Promo. Shos que inteligente. Polla, polla, polla. Músico gay. Promociona y deja de hablar pajas, chaval. Me cago en tu puta madre, ¿vale? Hijo de la gran puta. Y me chupas el nabo. El trigo este de mierda. Bangamers. Te vas a chupar pollas a tu puto canal a promocionar a tu madre en tanga. Mongolo. Venés aquí a mi canal. A chuparla. Maricón. Bueno, lo dicho. Bangay, no sé qué. Son carreras, son verdaderas. Es una gafa que tenía y un colega me las pisó y tal. Y bueno, me quedé sin ella. Sí, me la volví a comprar. Porque soy un clásico. Kim, gracias por promocionarme. Respecto al nombre, no sé cómo cambiármelo. Y si puedo. Si alguien te ayuda, que te lo diga. Pero es que es... Kimmy, Kimmy, Kimmy. Dime. Patel. Me hace el programa por mi canal. ¿Eh? Un suscriptor para los 170. ¡Vamos! 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 ¿Eh? Pa' te... Te he reventado, Kimmy. No lo has dejado cuando peta la canción. ¡No me rayes, te jode! Estás ahí. Bueno, por lo dicho, obvio es que aquí no hay inscripto. Tampoco he esperado a ir a nadie. Este equipo padre, voy a ir con un mostrador. Me lo voy a ir a beber. Voy a seguir hablando un rato. Y la promotora va a ser tu puta madre mongolo de mierda. El de antes. Yo todavía lo tengo entre seis y seis. ¿Vale? Denúncieme y chúpame el nabo que te dé la gana. Voy a hacer lo que quieras. ¿Eh? Es que es un normal, hija. Te estoy viendo. Te voy a dar dos tortas, ¿eh? Te voy a dar dos tortas, ¿eh? Te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo, ¿eh? Sube más la pizarra. Sube más. Ay, si te pego, viejo. La gente quiere promo. Promo en tu puta madre, las promos. Ya que no me aceptas. A ver, ¿quién? Y que no me aceptes a Skype. Vamos a ver, ¿quién me ha agregado a Skype? Blancónico. Venga, yo te acepto, tío. Míralo, aceptadito, ¿vale? Y este tío. ¿Y que tú le has dado el Skype a este tío? ¿En mí? Sí, me dijo que se lo dieron. Ah, vale, perfecto. Este tío es imposible que tenga el Skype mío personal, ¿sabes? Otro vale, pero... Eh, pues lo he dicho. Que me voy a por un Monster. Y es que te quedas aquí promocionando tu canal un ratito, ¿no? Porque sí que me gusta, tío. Venga, voy a por un Monster fresquito de la congelada. Me chupas la polla. ¿Quién es el gilipolle aquella? ¿A qué? Es que es más, ahora voy a entrar al canal y... Guau, flipa. El Skype yo no sé qué. Habla, habla. ¿Quién, yo? No, mi polla. Bueno... ¿Quién es el gilipolle? Era, Mongolo, ¿dónde vas ahí con mentirososcriptores? Con dos vídeos de mierda. Con un intro del canal que parece un... Un puto ajo de mierda. Y un vídeo explica... Mira, no me sentía la pena, chaval. Chiquitos retrasos llevar la cabeza. Y era, dirá, no, tío, es que no te dije no sé qué. Nada malo. ¿Has entendido mal? Pues, me da igual. Pues, creo que yo, ellos están... Y, pues... Así que hay discas. ¿Te oigo yo? Sí, voy a coger aquello. El tío que tiene discos el otro. El Vanguard, Mercer. Pues, mientras Kimmy coge un monster para un monster, pues yo voy a promocionar mi canal. Bueno, lo veréis por aquí. Este es mi canal, la Pokebolead casi. Ya somos 169 personitas, familia, que somos ya de 169 miembros. Espero que pronto alguno de vosotros seáis el 170. Como veis, es un canal de blogs, solamente blogs, blogs, blogs. He empezado hace un mes y poco. Y va bastante bien. Y, bueno, a ver. ¿Efector de vídeos? ¿Para qué voy a efector de vídeos yo ahora? Bueno, pues, podéis ver que tengo variedad en blogs. Bueno, variedad. A ver. Tengo los blogs, típico blogs. Y después tengo blog del suscriptor. Que es decir, ustedes me dais un tema. Y el tema más votado es el tema que va a salir en el próximo... Blog del suscriptor. Y ya tengo un comentado. El de 22 suscriptores que me da juve. Dice Kymic que el de 22 suscriptores que se me chupe. Bueno, pero... A ver. Tengo cosas pensadas. Para, por ejemplo, cuando voy a por Tenerife. Debería conocer a Kymic. Y, bueno, está ya grabado. Será un evento de gran importancia donde irá hacia el Rubio. Va a ir también a Tenerife. Lo he invitado y me dijo que sí, que iba a ir a Tenerife. Pues ya sabéis, tenéis que ir. Suscribíos a mi carácter. ¡Sólo me queda uno! ¡Sólo me queda uno! O sea, ya sabéis, chicos. O sea... ¿Por qué? Solo uno. Suscribíos. ¿Qué os cuesta? Pero antes de suscribiros, mirad el vídeo. Mirad los vídeos que os va a gustar. Lo sé que os va a gustar. Lo sé. Mirad qué cacho de background tengo yo aquí puesto. I know, I know. I know. I know. I know que te va a gustar más. Pues, 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 el culo. Bueno, yo, eh... Hoy hay un culo. No me gusta mi canal. Vale, pues, ahí estoy buscando, por ejemplo, un discurso. Para sacar una mierdita ahí que tiene asquerosidad esta de Hermosta y no me gusta nada. Y... Ahora te digo, está limpio, pero tiene estas cosas que no me gustan ahí. Tiene ahí una, pues... Bueno, eh... Hijo de la mamá puta, los de las gafas que me digan no sé qué gafas, menos... Y tal, y sea, porque yo le tengo un montón de cariño y ya se lo permito todo. Eh... Mira, bueno, cabrones, cuando os peguéis una fiesta de más de... Qué sé cuántas horas. Más de 24 horas o algo así, entonces podéis hablar. Vale, pedazo de esquizofrénicos enfermizos. Bueno, seguimos. Eh... Bueno, hay unos espectadores. Compartir el vídeo, tío. Contra más chorbis vengan por aquí mejor para todos, loco. Todo un directo. Esto tiene que salir hasta en buena fuente. Tiene que salir en buena fuente y todo. Eh... Hijo de puta. Bueno. Esto va... A la salud de todos los youtubers. Menos al mongolo este, el manco este de mierda que... Bueno, eh, mira, si queréis hacer preguntita o lo que sea, me lo ponéis por ahí. No hay problema. Voy a mirar Facebook y eso. Ahora lo miro. Y yo no necesito aquí entretener a nadie. Esto es el juego. Así que... Voy a abrir Twinty y todas esas cosas. Así que, como no. Ya sé que no se ve en la pantalla, pues puedo abrir lo que quiera. Y habla con las... Ah, mira, Skype, Skype. Jaja, me puedo agregar a la llamada. O sea, me agregas que no me agregas a la llamada. O sea, primero me dice que le agregue el blanconi y después me dice que no, ¿sabes? Ah, comeradísimo. Increíble. Y ahora mismo he comprado un hueco, que está acojonante. Está bien, acojonantísimo. A ver, claro que estoy, pero me voy. Vale, pues músico se irá. Lógico, no, todo el mundo se va. Menos yo. Porque hoy no salgo. Porque hoy estoy reventado. Yo me quedo aquí. Y quien se quede, por qué quiere estar, si no que se vaya a chupar caracoles. Que mira, lo hacen así. Tú coges el caracol, ¿no? Que está blandusco. Yo nunca lo comía, pero lo he visto, ¿no? Tú coges el caracol, que está blandusco. Pero aún así, por qué hago blandusco, ya sé. Y te lo traga, que está increíble, por lo visto. No sé, un antepodoblado de caracoles, sí. Qué cosa más mala, tío. Caracoles, ¿sabes? O sea, es como comerte un trozo de... experimento, yo sé, para mí es algo muy extraño. Yo no soy muy buen comi caracoles, mire. Caracoles. Que ponga ahí a ver si alguien comi caracoles, para que me explique eso de los caracoles. A ver, bueno. Esta chica ha visitado mi perfil y voy a saludarla. Me voy a saludarla, porque ha visitado el perfil y le voy a decir hola. Porque me gusta hablar, me gusta hablar. No voy a buscar nada, sino simplemente hablar. Bueno. Llevo desde ayer de las 12 despierto de fiesta. Me dice músico a mí. Me cago la puta. Hay nene, hay nene la gente. La gente son fiestera por naturaleza. Que me agregue que... Digo la llamada. Tío, Blancónida. Venga. Pero, ¿a qué llamada quiere que le agregue este? ¿Al hangao? Isca, tú, come salchicha. Mira, eres un puto cío en Greyjoy. El señor de Isca está fatal. Va a su rollo, va a su rollo. Va a su rollo. Bueno, vamos a ver con quién vamos por aquí. Pues, no sé. Yo no tengo manas que decir. Tampoco voy a pronunciar a ganar. Pues, no hay nadie para pronunciar. Y, viva a ganar ya. Viva el orden y ganar. Pim, pam. Está cojonante, tío. El puto monster este, tío. Y es que está cojonante, tío. Está cojonante, güey. Te pega un pipanazo. A veces que te deja tu huerto. Bueno, me quedé siempre sin gafas. Eso es yo sin gafas. Pero no me la pones. Voy a entrar. Voy a ir a la luz y olvídate, ¿sabes? Así. Me la pones así. En plan de Yankee. Y punto. Y punto. Y punto. ¿Qué estás comiendo ahí, güey? ¿Qué estás chupando, tío? O sea, con eso te rascas el culo. Cuando estás acostado y te metes en la boca. No, con esto te rascas el culo. Ah, no te rascas el culo para eso nada. Pero, tío, ahí todo para adentro. Como diría yo a músicos. O sea, yo. Estás rascándote lo de la espalda del negro. El pecho de negro. Pecho negro, la espalda. Te rascas y después te metes en la boca, tío. Bueno, pues eso. Nos vamos a Tenerife. Yo no sé si iré en verdad. Porque yo creo que ir solo desde Las Palmas a Tenerife. Tengo casa allí y demás. Pero, no sé, tío. He hecho del salón, del manga. Y no sé yo, no sé yo. Tengo que mirar y a ver qué hacemos. Porque si voy es para... O sea, tienen que convencerme, ¿vale? GoPro para ir a la playita de allí. Como hay tantas en Santa Cruz. Y nada, y que graben mis pestorales. Sí. Eso suele ser flatulencias, ¿vale? Hay personas que así suelen hasta echar buches, ¿sabes? Y he hecho un buche. ¿Por qué? Porque tiene ácido. Ácido en el estómago. Lo mismo, química, estómago y eso. Pero bueno, le tomas una pastillita, le tomas un almazgo, un cipote, corrida de negro. Que sé, lo que tú quieras y se te relaja, ¿sabes? Te quedas muy bien. Va bien la cosa. Bueno, voy a mirar aquí y a ver... Vale, acabo de poner otra vez esto, lo de esto que se me va a sobrar de esto. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice el tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con dos exclamaciones y demás. Así que, la hostia. Y bueno, pues me voy. Tengo cosas que hacer. Por la tarde hablamos. La verdad es que el músico viene, se va, viene, se va, viene, se va, viene, se va. Siempre viene, se va, viene, se va. Pero hay un chico que está pollo. Y bueno, pues es por ir al final de la tarea temporada de Juego de Drones, que es lo que hay ahora mismo, muere toda la... Músico tiene que hablar el señor Carapene contigo por el 20, vale. Y lo dicho, me preguntó mi amigo offline, que la verdad que se está portando de lujo, que... Que si no había más dubstep, pues... No es dubstep, pero qué hago eso. Esca, bailando con... Con un rascaespaldas. Tómalo, tómalo. No, Esca, no, porque es de silencio. Ya está, ya está. si veis que no se oye la música porque el capullo de Ica hace la gracia de silenciarme no sé, claro, os joderá a todos bueno, si queréis ver fotos de las fiestas y eso me agregáis al Facebook si tenéis más de 18 años, si no, no y eso como nada, frío es la hostia, esto entra bueno, podéis compartir en mí el enlace ya por Twitter y todas estas basuras que hay por ahí, tío ¿qué hay yo, Ica? comparte eso, tío, que quiero gente ahí que esradida, tío, que me digan locuras, tío que ponga Peter Languila a ver, voy a mirar el Skype, de verdad que este tío me habló del Skype, ¿qué estudiante eres? ¿qué estudiante eres? ¿qué estudiante eres? que me basaste por Facebook, ¿verdad? ¿quítate el hangout? no, ¿lo he quitado? no, espera, porque me sale de error, espera un momento ahora tú le pones, vale, está platulencia en 3, 2, 1, 3, 2, 1 poné el link que te pase por Skype a ver, quiero agregar a este tío para oírlo al Blancónida pero lo meto y lo he hecho este es el link, vamos a ver, el estilo Peter Languila, pero es que no me cae bien Peter Languila, tío ponlo, ponlo eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, todo por parte, señor Blancónida, ¿vale? vale, tú relájate y no hables porque te he hecho eh, estabas como en una especie de carrusel deportivo de la SER, no, estabas como en, en un autopista, ¿no? volando a darlo Superman mientras hablas por el micro, ¿no? se escucha demasiado bien, tío o sea, ¿se ha ido de la llamada? pues lo quito del grupo, no sé ¿te da la oportunidad? ¿no la has aprovechado? no, es que no tengo que dar la llamación, mételo mételo, mételo ya, YouTube, no edite esto todo harto mételo peteranguila ¿por qué me echas? tío, pues yo que sé, pues yo soy así, tío yo cuando veo que está hecha la gente, me rayo, las borro y todo a ver, en Facebook alguien me ha dicho que le gusta, Laura le gusta mi foto de la fiesta joder, ya tiene un par de me gustas, ¿eh? la foto, no quiero decir nada, no quiero decir nada, estoy triunfando, ¿eh? no, pero es normal que a la gente le guste que él me dé fiesta sería el octavo métete ya cojones que te he hecho otra vez bueno poquito de de alimento chichuisca que ha sentido a ver qué pasa aquí, tú ¿me oye? Blancconidad del global ¿qué pasa, tío? ¿cómo estás? ¿peteranguila? ¿estás, no? un dominguito por la mañanita viendo un ratito de un directo me digo ¡CALOR! me enfermizo ¿qué has, tío? ¡Tú calor! mucho dominguito por la mañanita mi atacar pineapple ... mi meetings es bastante pero solo mi de la vida 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 que me la chupe que me la chupe a este a este pibe yo no lo soporto yo perdona que te diga pero lo siento mucho es muy gordo tío no me gusta si 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 la verdad que que está apagado la actitud de todo ahí tenés ya tenés la frase del diablo un punto un número había escuchado a haber escuchado a blanconi y hasta la calle por qué porque no voy a soportar nada de hoy y aunque me calla bien así que eres un cráneo seguimos por aquí me hago ya de querido todo el qué es eso tío el suyo nada soy Gohan eres Goten no Goten no soy Gohan son bondas pues me salen de los huevos ya yo tío esto ya me la está comiendo ¿sabes? pero como tengo que estar aquí en verdad sentado hablando y eso no me importa tenerla abierto tío no sé si hay dos personas me importa la mierda pero ¿quién este? pues mejor pues joder que se me está acabando y voy a tener que ir por otro coño la bolsa petada esto tío es que estás en un directo que hay seis personas tío esto es muy triste para ti tío un suscriptor tan grande tan grande como como el cheto por lo menos pues pero tío yo tengo muchos sentimientos de suscriptores no puedo ¿en dónde? en la coqueo a ver yo lo bueno tío que cosas de la vida ay dios a ver bueno ¿tú qué? y esta si a ver ah whatsapp tío joder nada tío blancoña si otro día te metes y hace más alguna locura tío tampoco has parecido un ser muy raro tío parecido hasta simpático así que pues eh si esta foto no me escucháis no me escucháis anyway te ríes yo me escucho Me escucho porczę pero no lo escuchó en el directo y que pasa porque es que¿papá qué te quiero escuchar en el directo? porque no me vivencí y por qué te silencias en el directo capullo porque te...no me silencio yo n y por qué te silencias en el capullo por qué te silenciaste en el capullo, tío, este patad, tío. ¿Por qué te silenciaste, capullo? No, ya, 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 ya me desilencié. ¿Por qué te silenciaste en el capullo, te dije, sabes? Increíble, tío. Me viene tu yendo, lo que viene siendo la espada. Aquí me echamos un batel fin en directo. Y jugamos en directo. Vale, vale, ya te digo, si es que me sube la polla que haya ahí tres millones de humanos viéndome. A ver, mira, ahí ya. Pero a ver una cosa, a ver, chicos y chicas, es que estamos aquí. Hey, buenas a todos, aquí WilliRex comentando, estamos en un gameplay de Battlefield 4 y... Bueno, hoy os voy a traer un... Hoy os traigo el alfabeta prueba Z, ¿sabes? Que viene, o sea, es como en la fraternidad esta de American Pie, ¿no? Está entre la PETA Z y la Mazinger Z, ¿sabes? O sea, pues os traigo hoy ir a la pre-alfa... Sí, sí. Y yo tengo una dilata en la oreja. Sí, yo tengo una dilata en el ojeto. En el ojeto... Una dilata. Sí, tío, es que... Bueno, eh... Pues, chicos... Vede, chicos, pongamos la música y después se me olvidó poner la mía, tío. Ahí. Mira, 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 tú si no has temazo a este. ¡Guau! ¡Ah, soy yo, soy yo! A ver, chicos, igual ya... Hay que ir a la pantalla, ¿no? Vamos a jugar al Minecraft. Sí, vamos a jugar al Minecraft un rato y, bueno... Esquim y cablo. Bueno, yo hablo, ¿no? Bueno, pues aquí lo veis. Aquí tengo ya mi casa hecha. Ay, vamos a escuchar esto de aquí porque no... No me lo voy a manejar bien. Oye, te lo he dicho, te lo he dicho. 7 strikes en el YouTube. Y por favor, cierrame el canal, tío. Que es que, de verdad... ¿Esto qué es Minecraft, o sea, tío? 7, ¿qué? Ah, digo, que bajo esto no te oigo, a ver, a ver, a ver. Vale, pues, bueno, aquí tenemos mi casa, esta... Eh, me he hecho una casa. ¿Qué? No te oigo, gilip... ¡Mierda! Habla, habla, habla. Hola. Iska, ¿por qué no me hablas un poquito más alto, tío? Hola. Sí, tío, por favor, pues, si te vas a rayar estas horas, tío. Sí, tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Bueno, eh, voy a ver si alguien ha grabado promos, tío, de que estás tú sola, ahí está viendo el video, tío. Estás tú sola, por favor. Bueno, creo que veis como estoy jugando al Minecraft, y bueno, aquí estoy cogiendo cristal, y no sé por qué es que es un cristal, seguramente está a la casa. Aquí tengo un cubo, que tengo una espada de piedra, pero yo tengo acero. A ver. No, no es un server, es un... Es un... Eh... ¿Quién te ha preguntado que es un server o no, chaval? Bueno, pues esto es un juego, estoy jugando al Minecraft, no sé si lo veréis. Kimmy, ¿tú ves el Minecraft? Claro, que lo veo, tío, por supuesto. Lo que hay que estar liando, tío, porque cuando... Mira. A ver, tío, me lo estás liando, al final te voy a tener que echar de la llamada, ¿eh? Bueno, vamos a picar un poco. ¿Tienes que echar de la llamada? Pues eso no se ve Minecraft, y cuando hablas y tal, se ve tu icono o algo, tío. Y a mí ya no se me ve, y no te vas a adueñar de mi canal, porque te he hecho ahora mismo. Vale, 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 yo lo quito, yo lo quito, yo lo quito, yo lo quito. Es que no sé, no sé por qué no se ve, tío. Sí, tío. Pero... Que no te preocupes, hermano, ponte, ponte ahí a jugar al Wildcraft. Escato Wildcraft. Bueno, pues... Si tenéis una... Si tenéis hermana de 18 para arriba, listo para un día y se despegue el marido en el que votar a la noche escribe sí sí no está nada mal para entrenar sabe por ejemplo me encanta un parámetro para la maigra es raro la vida de los que un chico y el sábado de la sesión de precios hombre, a ver ah, por cierto a ver cuántos hay para reírme un rato, 7 personas 7, 8, 9, 6, siempre más o menos 7 estas 7 personas, vale es la primera vez que veis mi cara en Kimmy Kane y toque yo, perdón callo, que todavía se sigue viendo la mierda que te raja la vida ah no, yo creo que no yo creo que no a ver Isca, yo quiero a Isca un montón eso que coste todos los demás de Youtube así que me suban la polla pero este tío me cae bien me cae bien Yurena Laura, que está guapa Claudio pita la anguila pita la anguila es que no lo puedo poner torrado tío, un corazón gallo quien sería te puso un corazón tío pero no te flipes no te das expectativas tampoco ni ilusiones erróneas tío pues no nunca vas a tener mi amor esta tío mira, te voy a ir para hangout y te voy a bloquear lo que es pero ¿por qué? si no te defiende nada pero ¿por qué? no te defiende nada sí, 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 se ve cosas claras sí qué cosa rara no sé, pero hasta que aquí me daba preguntar si te quiero expulsar y todo no sé si es pulsarte y me traigo otra vez ¿cómo en plan? en plan toque de apertencia, ¿sabes? no, en plan no sé, pero no sé, pero esa mierda acá ve mira, se me oye, se me oye porque acabo de poner eso, YouTube y ahora lo hago ¿pero por qué? ¿pero qué es mi madre? vale, ya me voy a ver si necesidad esto de su puta madre y nada, siete, ocho personales de verdad, con ocho personales aquí no hacemos nada porque yo me aburro, no la desarrollo tenéis que pasar esto y no quiero que se me suscriba nadie pues me la suda nada, ¿por qué volverteis que y esas cosas, no? a mí sí que me falta uno para los 670, coño ahí estamos, ahí estamos entonces, a mí me da igual no quiero que se suscriba nadie pero pasarlo, cabronazos y así me enra lo más porque me estoy quedando dormido, cabronazos cabronazos ¡Hijos de puta! 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 Bueno, bueno, pues vení a mi isla y nos vamos todos a la fiesta, ¿vale? ahí estamos yo voy a dormir ¿tú te vas a dormir? no, pero te voy a hablar tu modo de la cama venga, tú vas a estar aquí ¡ah! y quitas la cámara que guarro, tío eres un maritito, tío pues nada, mira voy a pegar el enlace esto del Twitter del Rubio y todas estas cosas estoy me da igual de Marge de Aron Freire sí, llama a gente señor en el papelillo blanco por favor llama a la Bíblia oye, chicos venid aquí pasadlo bien y todo eso ¿no? me abrí tu Twitter y yo, la verdad no, no no me gusta Twitter porque no conozco a nadie en Twitter no hay forma de conocer a nadie en Twitter joder y ya entonces ¿qué me tienes que le ame el culo a ti tíos para que te sigan para que tal no me gusta Auronfero ahí está no somos nada vale, vale voy a ir al frente eh vale eh directo estoy en la saga habla lo que queráis ¿por qué? pues me da igual habla lo que queráis y a chuparla venga ahí tenéis ahora ya me ve el Twitter que hice ahora mismo que ya lo sabía manejar antes no lo sabía manejar la verdad voy a abrir a ver si esta bien la página está bien y 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 ya está estoy de resaca tatatata ahora lo que queráis ¿qué pasa? ¿aís que estás ya durmiendo o qué? estoy durmiendo vale no pasa nada el contestador al que ya no está pagado por la cobertura y no sé ¿a quién le puedo pegar esto para que venga algún majara tío y me diga locuras para yo decir locuras también ¿algún majara? a gameplay ya ya lo que va a hacer fue el primero era hasta luego a a a a a a a a cristian mi niño chiquita problema tuve con el pibe ese ¿eh? me confié más en él que íbamos está flipando porque me siento mal atarde de los jóvenes ¿qué pasa? ¿qué hagas eso? no solo una hola hola ¿qué tal? le estoy escribiendo un whatsapp ¿vale? para la gente que que dedicativa este tío nos habla pues no el cual no quiero ¿eh? estoy ocupado 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 no puedo a ver la frase vale wikideta pues en wikideta también lo voy a poner a wikideta mira que estoy completo wikideta sí wikideta la ponemos aquí pam directo habla de lo que queráis no sé no sé no sé cuánto taping pam todo lo otro me ven a handfroud insertar cojo copio esto no sí o copio agregame agregame ¿a dónde? ¿a dónde te agrego señor pepinillo? aparte háblame por calla háblame por el handfrado este no no me hables por aquí por Skype tío por allí por allí mejor por favor yo también quiero ir a Tenerife ¿y cómo no te vienes para Tenerife tía? ¿quién? tu hermana ¿viste para Tenerife? ya yo que pongan acá en que no se me ve tío por tu culpa tío me la están liando tío te echo y te uno no, me sube la polla ah, Isca va a comer polla ya por ahí, ya va a comer polla que me tiene hecho un loco y ahora voy a unirlo ¿cómo te uno ahora señor pepinillo insertado en zanahoria? ¿cómo te uno, Isca? ¿sabes que invita? ya, adoro... ah, vale, invita a la gente niño, este más ciego está poniendo la zapatilla de Xbox para ir para acá vale, vale, es que no... la gente me está diciendo que no se me veía tío vale, bueno, es que ya está enviada a ver si no hay problema ahora pues si no me tenemos que arroca o sea, me tenemos que arroca va a tener que correr sangre, le pijol y vamos a ver wikitéta vale peter anguila soy peter anguila peter anguila soy peter anguila ese tío es un enfermo mental y a mi me cae fatal que te diga el peter pollino me lo jugo pom 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 vale, ya el wikite te lo he puesto el señor de los videos ya pegaron toda la frente el señor de los videos se los pego aqui, aqui toma y que se enfade quien quiera porque que hablen de mi, que no me hablen que lloren dato sexual tambien aqui nada mas que entran gente caliente perdia mira vaya si tu que me ahora ese me verá digo yo vale hola gan que no se te ve ya hablamos cual es mi twitter pues mi twitter es este de aqui me voy a poner por aqui a ver este es mi twitter porque soy un twitter maniaco mentira no? entro muy poco pero es que si entro tampoco es porque no hay aqui movida no? bueno se lo voy a escribir a aqui se lo puedo escribir tío aqui se lo escribo tío que esta ahi activo tío activo a Cristiano Ronaldo a lo bloggio a lo bloggio porque porque para mi lo bloggio es un crack es uno de mis favoritos asi que igual es el de lo bloggio lo bloggio si pero tiene dos hay dos bueno en fin es el que creo que es asi que lo pongo por aqui y se pasa el bloggio se reirá de mi yo me reiré de el le diré que es un gordo barbuo cabrón asi que le he trastornado a Isca Isca dice Blancónida que te mandaba a la cama tío te mandaba a la cama tío te mandaba a la cama colega que pudo contigo sabes pudo contigo pudo contigo el colega ¿eh? escúchame que esta dormido tío que no lo moleste coño no hablete porque no esta no hablete la gente a las espaldas tío ¿tienes un arco? ¿tienes un arco? eres legola 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 legolán 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 bueno no hay espectadores la verdad que creo que hemos llegado a la ahora vamos a poner ya para la gente lo disfrutes de llamada mirate de rollo anda Blancónida mira facebook como va el rollo alright alright strike por favor dos a la mesa diez dos strike por favor dos dos con las tres salsas dos strike con las tres salsas por favor bueno la 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 sí m po po pues seguimos aquí con el directo estamos en directo por favor flechi flechi isca dice que te vas a meter una flechi boya isca yo se muy que no se no se no se isca de que se han dicho te voy a meter una flechi boya no tiene idea tia de verdad que que no estoy hasta con la palabra Ya no doy fab Porque no soy la puta de nadie Me acabo de quemar el pie con aceite hirviendo Y duele O sea, me acabo de quemar el pie con aceite hirviendo Y duele Eso es esencial Tweetearlo, ¿vale? O sea, te quemas el pie con aceite hirviendo Y Claro, pones que te has quemado Soy puta A seca Y le voy a poner Eres puta a secas Y mojada también Mojada también O sea, no me digas nada A mí no me miento, o sea Soy puta a secas Y mojada también lo eres No te confondas, chaval Lo he dicho, una nueva interacción Alguien me ha seguido el que El que es flow El flow Pues toma flow, yo te quiero Pero toma, tuita ahí Para que toda tu gente Venga aquí Y me le diga un plato Hay siete, yo entro un poquito Y ya me voy por esto No, 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 no Por lo menos Echa alguno Mira más de aquí Y Le voy a hablar, le voy a hablar Le voy a poner De espantarnos Bueno A ver, a ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner maledita Oye, a ver Tío, un seguidor La cosa está on fire ¿Te vans o te vienes? Pues yo en nieve Te voy a meter aquí en un desktop En verdad Ah, vale, vale, vale Que esquiz money Que esquiz money Que esquiz money Vale, ¿a quién cojones le puedo poner yo a mí esto, tío? Fledgiscano, fledgipolla O sea, por lo dicho Lo he dicho Que le quiere meter una fledgipolla Ahí, pero yo no he dicho nada Joder, encima de te ayudo Hay mala gente Pero si no he dicho nada Que se ha ofendido Que se ha ofendido No recuerdas antes Se ha ofendido Yo no he dicho nada Pero si que estaba así Uy, Judit Troya ¿Quién es tú? Un yayo 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 O sea, pero le pongo hasta aquí Toma, en directo Pues sí, la opción Eh, tu tío ya se ha enviado Tu tío ya se ha enviado Y dos nuevas interacciones Ha retuiteado Y le ha dado a favorito La verdad Chicos, este se lo está currando Este, se está ganando Con mi cariño Joutubero Que es poco, la verdad Mi carece de tu hija Y es que ¿Ya estás tomando ya o qué? ¿Quién es? Offline real O sea, a ver Tu nombre De Nick De que te mola Realmente es offline ¿No? Y ahora respóndeme Cuando te haga Digo O sea, a ver Alguien que te gusta Es offline ¿No? Por ejemplo O sea, la palabra offline ¿Qué? ¡Hable de promo! Vale, bueno Es una promo Promo Eh, si te suscribes Al canal de Izca Te me Te puedes llevar Una flechipolla A precio De 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 últimas Existencias Y de regalo Si llamas En los cinco primeros minutos Eh Te puedo regalar Una cafa de pasta Al estilo Izca Eh Bueno La Pokeball de Izca La Pokeball de Izca Suscribiros a la Pokeball de Izca Porque sube blog con GoPro Giro 3 Que es como esto O sea Es como esto ¿Sabes? Es como Es como Algo así ¿No? No Así que eso No se han baselesado A los vídeos Así que Está bastante bien Y después Tiene un canal Se llama Los juegos de Izca Que también Poquita a poco ¿Vale? No, a veces no ¿Por qué? Porque no me gusta A ver A ver A por qué A ver 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 No, por WhatsApp Eh Te lo he dicho Ah, que no estás metido en el hangado Hijo de perro Ya, porque me hechaste Y es tan vago que no vienes, ¿no? No puedo No puedo No puedo, eso No puedo Espérate, espérate, por favor Se me sale un moquillo, ¿sabes? Y no quiero ser como a un play Y sus mocos, ¿no? Puedes subir esto Espérate Se nos dice Bueno, tengo hasta calor Tengo hasta calor, señores Por favor A ver A ver Que me ayudo a ser partner Para ver si dentro de cuatro años Me puedo poner un mentirado en mi cuarto Pues tengo calor, tío Un mentirado en mi cuarto Y te diré Yo soy tan pobre Que no tienes un mentirado Y te diré Sí, si lo tengo Es gilipollas Y me voy a tener mentirado Por ejemplo, no voy a enchufarlo Tío Yo para no ser Me enchufar Ya está, pues Me he tirado ¡Ole! ¡Ole, ven tirado! Y me tengo que comer Cosas, tío Ahora, para arriba Para comer Porque tengo hambre Ey Vamos a ver Bueno Pues yo qué sé, tío Me chupan esto ya a los cojones Tienes que dejarlo ya Tienes que dejarlo ya Porque estoy cansado Y ya me con la cabeza En verdad Empezó como una cosa de broma En plan Ah, mira Un directo Pero es que ya Son muchas horas, tío Bueno Si queréis Podéis dormir en directo No creo que me la he hecho por ahora No sé Dormir en directo A lo mejor Está curioso Hoy que se me ha quedado puerto Bueno Gafas aquí en mi casa Así que con la luda Está bien Bueno, voy a ver Si hay alguien para hablar Bueno, señores Y chicos Y chicas Si queréis Dame el número De quién Un puro número Te voy a dar, tío Dame el número De quién El número Quieres que te dé Que podéis ir saliendo A los siete espectadores Que os quiero un montón Que voy a El directo durará Algo más Pero que tampoco Hace gran cosa Pues Si queréis Ver a un tío Ahí con gafas En su casa Si soy chica Lo entiendo Si soy chico Y gay también Si no soy gay Póneros a ver porno Mejor Porque Es que hasta, ¿eh? A ver Lo que dice este A ver qué me han dicho Por acá Dime ¿Por qué te asusto Si me quedo callado? Si me convenio un caminante blanco Si me convenio un caminante blanco No sé Como mucho me puede dar un paro cardíaco De venir de resaca Y tomarme diez monstres Pero A ver Bueno A lo de algo A lo de algo A lo de algo Si es cierto A ver Voy a ver la foto Que dice que es perfecta Vale Eh Paso de pasar a mí Esto porque Porque yo paso Teléfono ¿Cómo te da a mí Número de teléfono? Odio loco Eres un mahalo, tío Eres un mahalo De arte La verdad Se te va la pena Pinza demasiado Dame tu número de teléfono Me dice Si, si, si La verdad Ahí ese tal ¿Te diste un cuarto? Eh Si, si Claro que lo leí Pero ¿A poco te puedo decir Eso, tío? ¿Qué? ¿Qué poco te puedo decir Eso, digo? Claro ¿Quién es? Pues, métete un pene en el culo No sé Y luego lo hablamos A ver ¿Pero cómo se lo te puedo decir, tío? Yo creo que hay siete bots metidos Pues yo no Siete bots metidos Habiendo esto, ¿sabes? Los espectadores Mil me javasos, tío Si te robó Si es que no habla nadie, tío Habla nadie Yo me aburro Ya, ya, ya Del Blancanieve Este ya me tiene hasta los huevos ya Del Blancanieve Sí, sí, sí Sombra, me, sombra Sombra, me la señora Blancanieve Yo, pero es que estoy tan hecho polvo, tío Ahora mismo Ay, me voy a quitar esto Y ya ver cómo estoy O sea Es que estoy hecho una puta basura Me sembra Hasta la punta de la polla ya de YouTube Así explota todo junto ya en YouTube Y nos vamos todos a la mierda ya Con YouTube y su puta madre Porque No vamos allá En ningún sitio, tío Nadie No vais allá Ninguno en ningún lado, coño Putos partners de mierda Ganando 30 céntimos Cada siglo ¿Qué os vais a comprar Con un puto partner, tío? Dios, que sí Hay sueños, Riku, tío La verdad que sí, tío Hay sueños No sé, tío Un domingo, tío Podría estar en la playa ahora Hace un día cojonudo Pero tampoco soportaría El sol, tío La verdad No sé, mira Si quieren que haga de psicólogo Yo hago de psicólogo O lo que sea Y si queréis preguntar cualquier cosa Alguna duda Que tengáis sobre la vida Encima que lo veo Encima que lo veo No lo veo No lo veo No pasa nada Yo te tengo cariño Pero Pero si Haz lo que quieras Amor mío Huye, baila Danza Disfruta Escucha música Si me cagas Si me voy a dormir Si veis Mira Si veis que no hablo En media hora Llamar a la policía Por favor Son bromas ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eh, jugar con el arco ¿Jugar con qué? Con el móvil Con una mierda Con el tránsito Ah, frente y polla Vale Bueno, pues Yo te voy a hacer algo Porque Esto La vida que lleve de aquí De ruina No se puede Voy a mirar Esca Mira 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 Y le voy a quitar La pareja Me parece Mira 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 A ver ¿Qué te pasa? Blancaniñeve Escribamos Escribamos No te deprimas La vida puede ser maravillosa Esté llena de posibilidades Puertas abiertas Al infinito, tío Mentira Es que hoy sí que es mentira Yo opino que no, mentira Todo verdad Todo verdad Todo verdad Todo verdad La verdad está ahí fuera Ahí fuera No sabes nada De tu nieve A ver Encima que Tío, hace un puto que emplee Aunque sea Es que yo agar un céntimo Cada dos meses Con el dinero En la música O al psiquiatra Me acuerdo Es que Leo las cosas Después de siete horas Y ya no me acuerdo Yo lo que es No señores Os recomiendo Que todos los que habemos aquí A ver cuántos habemos ahora mismo Somos seis ¿Vale? Somos seis Ahora mismo Todos los que habemos aquí Nos hacemos una paja grupal ¿Vale? Por Skype ¿Vale? Y nos vamos a dormir Paja grupal Y a dormir A ver Voy a ver Toma fotos Esa es la foto buena Os voy a enseñar una foto de ayer ¿Vale? Para que veáis la calidad ¿No? Yo le digo Este tío Se tiene que ir de aquí A ver Pues no he enseñado Llego contacto Que tengo miedo ¿Eh? Ahí 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 Aquí hay otro Al otro lado Pero como Solo intereso yo Pues ahí estoy A ver 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 Es lo que tiene Tío Es lo que tiene Oye A ver A ver Si han escrito algo más Creo que no Mira lo que te más me gusta Anda 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por ¿Por dónde? Oye ¿Estás aquí? ¿No? Hostia Sí Tío ¡Hola! ¡Susilófilos! 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 Entonces ¿Qué más odio que los gritos de éste? ¿Eh? Tú mira lo que te mandé Por Skype ¡Ya va a coño! ¡Por Dios! ¿Qué te pasa en la mano? Mira lo que me han pasado A ver Mira Me han puesto esto Esto Me han puesto esto Y esto es todo el día Todo el día Así Espera que te voy a mandarle a usted Manda, manda Es que me la estás mandando Ya, ya Lo de siempre Me la estás mandando Y claro Ah bueno ¿Qué pasó? Lo enseño yo Espera ¿Dónde tienes el Skype? Aquí, tío En el ordenador El Skype suelo tenerlo en el ordenador Y alguna vez es en el móvil Pero No sé En el ordenador, ¿no? Tío yo Skype En el ordenador ¿Qué pasó? No, vamos a ver MG ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sapa Paz ¿Quién es? En el cual se va a mostrar el contenido De la Pokéball de Isca Simplemente Lo 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 baneáis a él ¿Vale? Los Los exuráis Los exuráis Así que señores Ya saben lo que tiene que hacer El felar Tipo de horror Bueno Voy a escribir Voy a escribir una cosa Aquí Voy a editar el comentario de la foto Que he subido a Facebook Bueno Muchas Muchas Apoyo Edición terminada Y ya lo publico de nuevo Claro La foto Y ya no Ya bueno Menos agradezco a la gente Que Bueno pues señores Que os peten el puto culo Que os regalen una rosa Preciosa Dos horas de De hangao Más o menos Así que venga Cuidaros Y Adiós Adiós Adiós